Vivir en el campo Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda tenura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dime que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio basta su bocina Que tocó en su tumba Al morir el sol 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 Al morir el sol